Miro adelante, viajo liviano a donde voy Voy caminando, llevando madera de no ser lo que quieres Ser así, zumba la tormenta, es lo que elegí Despeñar, cuando molesta lo lleme feliz Levantar, el vuelo cuando menos me esperas Si no te escucho, no es que no sepa donde estoy Hoy ya no quiero Ser así, lo que se espera, lo que debo ser Y dejar, que otros decidan lo que quiero hacer Despegar, cuando molesta lo que me pedís Levantar, el vuelo cuando menos me esperas Despeñar, cuando molesta lo que me pedís Levantar, el vuelo cuando menos me esperas Despeñar, cuando menos me esperas Despeñar, levantar, levantar Levantar, el vuelo cuando menos me esperas Despeñar, levantar Despeñar, levantar, levantar Gracias por ver el video.